Lo primero que hice fue dibujar. Nos ponemos recuerdos a los 5 o 6 años. Con respecto al arte, era estar dibujando durante el día y durante la noche. Al final, cuando terminé la preparatoria, no me quedaba otro camino que seguir el camino que ya había hecho. No tuve que escoger estudiar arte, ya lo estaba haciendo. Tuve la oportunidad de irme a Europa y ahí empecé toda la trayectoria. De ahí que fui a probar suerte, entrar en la Escuela de Bellas Artes de París. Cosa que no fue nada fácil y no es fácil para nadie, o por lo menos para mí tampoco lo fue. Entonces, tomé 3 años de preparación y de mamar el arte europeo, así tanto como el mexicano, para lograr entrar en la Escuela de Bellas Artes. De ahí me quedé. Hice una carrera de 8 años, que es un posgrado. Antes hice un par de periodos en una universidad secundaria de arte en París. Y entre tanto hice una escala en Tokio, en Japón, que marcó muchísimo mi carrera. Sí, sí, es una situación de exilio, de cierta manera. A veces es un exilio forzado, que se vuelve una necesidad. Siempre irse a otro lado, buscar, inclusive en otros idiomas hay una palabra bonita que quiere decir esa nostalgia de viajar, en una sola palabra, en alemán. El Feandwey es tener una nostalgia de buscar algo hacia afuera. Los artistas creo que deben tener esa parte de necesidad, de cuestionarse, de buscar nuevos lugares para encontrar nuevos lenguajes. Y, bueno, lo bueno para mí es que lo mexicano nunca se quita. Nadie es profeta en su propia tierra, pero eso ya es bíblico. Justamente ese es el punto que más me interesa, que espero que se vea al ver el conjunto de cerca de 200 obras que van a estar expuestas en tres museos, paralelamente, es ver al artista como antena de donde estaba el artista al momento de hacer la obra. Es decir, las obras se van a ver por su cronología o por la geopolítica, qué año estaban, dónde estaban, qué idioma eran, los colores, si están hechas en Tenerife o están hechas en París, tienen colores diferentes. La comida, la gente, el idioma, cambia muchísimo la manera como las personas viven. De igual manera como yo como artista desarrollo este proceso en la pintura. Bueno, entonces definitivamente lo que creo que se va a ver es una pluralidad, pero homogénea, del recorrido que he hecho, como me preguntabas, alrededor del mundo y las obras que se han impernado de esos lugares. Por eso la exposición se llama 40 grados, 20 minutos, latitud. A mis 40 años, 20 años de carrera, latitudes. No sacar del cajón obras muertas, sino ver lo que cuentan, la narrativa de estas obras que al ponerlas juntas, hablan de dónde han estado, dónde los he hecho y la persona que los ha hecho. Los bocetos me alimento mucho de la literatura, tanto como de la música y de otras artes. Menos de las visuales a lo mejor, pero lo visual claro que me interesa. Al ver las obras yo descubro mismo de que son bocetos terminados. Es decir, la idea que está trabajada en mi cabeza, la expongo y la desarrollo al mismo tiempo que hago el boceto. Pero sí hay sujetos, hay temas que han sido repetitivos. Y a través de estos 20 años me doy cuenta también que hay un tipo de escritura con ciertos colores que se han ido acoplando a ciertas estructuras. Y eso a mí me está sirviendo para entender yo mismo mi lenguaje. Precisamente la obra de la Lotería, la Nueva Lotería Mexicana, estaba hablando con el maestro Fonseca, que es una manera de representarse a sí mismo como mexicano. Y creo que con eso respondo varias preguntas que me has hecho. Regresando a México y viendo a México del extranjero, me di a la tarea de buscar la iconografía mexicana para mexicanizar 100% la lotería, que no es mexicana, se mexicanizó. Y encontrar las imágenes, las palabras, los íconos que en los últimos 50 años podrían representar a México y en los próximos 50 años van a seguir siendo íconos que vamos a reconocer. Y definitivamente hay una parte social, como en su tiempo Goya hizo una crítica social con sus disparates y toda la obra gráfica, sobre todo que hizo. Hay una manera un poco burlesca, una manera cómica, pero también la manera de señalar con el dedo ciertas cartas que incluyen la Lotería, que hablan de situaciones sociales y que nos corresponden como mexicanos, que no siempre quisiéramos verlas, pero vivimos con ellas y forman parte de nuestra vida como un ícono. Claro, son tres exposiciones, como dije, paralelamente. En el Museo de Arte Contemporáneo tengo la sala de la obra del mes, donde presento dos obras murales de seis metros en una sola pieza, cada una. Las obras, el título de las obras son latitudes, una latitud viendo a la salida de la luna, una latitud viendo a la puesta del sol. Y es realmente entender el terreno y con eso respondo, como dije, a otras preguntas, de dónde está el artista y de qué se está alimentando del exterior para conformar la obra. En el Museo Francisco Cocío presento el conjunto de todas las cartas de la Nueva Lotería Mexicana aunado a un par de obras que estarán en diálogo con el centro de las artes, donde aquí veremos una parte retrospectiva, no tanto cronológica, pero sí en el tiempo, espacio, otra vez, territorios, latitudes. Gracias.